Quedarse en cuartos de final no era el objetivo del Toluca el torneo pasado. La exigencia de un equipo grande como los Diablos quedaron cortas, las formas también contaron y el crédito de Nacho Ambriz se ha agotado. Un nuevo torneo con cada vez más exigencia, con bajas que la afición no se explica, un nuevo delantero paraguayo, huecos en el plantel, ¿qué pasará si Ambriz se va con la selección? A unos días que inicia el torneo, también abrimos el conversatorio del Diablo para analizar lo que puede deparar las expectativas, realidades, polémicas que se asoman en un nuevo torneo. Si eres de los que dicen, con Toluca pierde o gane, ponte cómodo, participa, haz de este tu espacio y aporta para que ruede el balón a favor del Deportivo Toluca.